Ante las últimas semanas de campaña electoral para elegir a diputados federales, el obispo auxiliar de la diócesis de Antequera, Oaxaca, Gonzalo Calzada Guerrero, hizo un exhorto a los candidatos y partidos políticos a conducirse por la vía de la legalidad, así como ser propositivos, incluyentes y aplicar lo que se promete. Pues mira, creo que desde mi punto de vista personal, faltan mayores propuestas, propuestas viables, propuestas que realmente contribuyan al mejoramiento de Oaxaca, pero creo que es todavía un punto que se puede mejorar mucho, hay que los candidatos o ya quienes resulten electos, pues realmente trabajen en cosas concretas que beneficien a la comunidad. Asimismo pidió a la sociedad oaxaqueña a emitir un voto analizado, a participar este 7 de junio, pero que desde ahora se involucren en el tema, a fin de conocer a fondo a la persona por la que emitirán su sufragio. Nuestro llamado es a que participen activamente, con responsabilidad, conociendo las propuestas de los candidatos y que en conciencia elijan a quien ellos creen que es el mejor para servir. Respecto a los ambulantes del Zócalo y la Alameda de León, calificó de positiva las medidas de las autoridades para evitar su reingreso a estas plazas que son de todos los oaxaqueños. Es justo que este espacio público se conserve para todos, para que las familias puedan venir, descansar, platicar, convivir. Y desgraciadamente cuando veíamos toda esta presencia de los ambulantes, pues impedían el desarrollo para lo que son estos espacios. Yo creo que me parece bien y ojalá y que las autoridades correspondientes hagan lo propio para que se sigan conservando así, para servicio de toda la ciudadanía. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.